En 10 segundos sucederá una tragedia. Paige y Leo, dos jóvenes perdidamente enamorados, salen del cine y se sorprenden al ver cómo toda la ciudad está cubierta de nieve. Suben al auto y manejan mientras ríen, sin prestar mucha atención a la resbaladiza carretera por donde conducen. Y en eso, detienen el auto suavemente. Acercan sus rostros para darse un beso, y sin previo aviso, desde atrás, un camión impacta el vehículo, lanzando a Paige a través del parabrisas, dejándola inconsciente. La ambulancia llega y se llevan a la pareja al hospital. Por suerte, Leo no sufrió heridas graves y pudo recuperarse de manera rápida, pero su esposa no corrió con la misma suerte. No murió, pero fue inducida en un estado de coma para una recuperación más rápida y segura. No obstante, su cerebro sufrió daños que la cambiarían a ella para siempre. La mujer finalmente despierta y cuando vuelve a ver a Leo, ya no ve a su esposo. Ahora es un completo desconocido. Pero antes necesitamos más contexto. Ya que para comprender mejor a estos dos personajes, primero necesitamos conocer más sobre su historia. Debido a que después de todo, somos el resultado de nuestras experiencias vividas. Esta pareja se conoció hace algunos años mientras esperaban en una fila en un estacionamiento. La conexión fue instantánea, por lo que él, como primera cita, la invitó a un bar a beber vino y por un postre. La noche fue todo un éxito y terminaron conectando aún más. Él la iba a visitar a su trabajo y juntos salían a divertirse. El amor no tardó en llegar, por lo que se fueron a vivir juntos, compartiendo su espacio. Y en poco tiempo, también su vida, ya que se terminaron casando. Fue una pequeña boda junto con todos sus amigos dentro de un museo. Una ceremonia en la que ambos escribieron sus votos en los menús de una cafetería muy especial. Y antes de que se puedan besar, la seguridad del museo llega, por lo que apresuran la boda y juntos huyen de los guardias en un tierno y divertido momento. Justo como la esencia de su relación. Ambos, por un tiempo, hicieron de la existencia del otro una experiencia increíble. Experimentaron un amor, compañía y cariño sin precedentes en sus vidas. Una entrega total, tanto física como emocional, que pocas veces en la vida llegaremos a sentir. Sin embargo, sucedió lo que nadie quiere que suceda. El día del accidente, Leo perdió al más grande amor de su vida. No de manera literal, ya que como podemos ver, la chica está viva y respirando. Algo desorientada, pero viva a fin de cuentas. No murió físicamente, pero Leo sí la perdió de otra forma. La enfermera inicia a explicarle a Paige lo que le sucedió. Sin embargo, su esposo nota algo muy extraño en su mujer. Así que pregunta, ¿sabes quién soy, verdad? A lo que Paige responde, con palabras que se sintieron como cuchillos, lo siguiente. Claro, usted es mi médico. Un escalofrío recorre el cuerpo de Leo al escuchar estas palabras. Incluso al acercarse y revelar que es su esposo, mostrándole su anillo de compromiso, Paige no puede reconocer al hombre que está a su lado. Así es, los recuerdos de Paige de los últimos cinco años habían sido borrados por completo, incluyendo a sus amigos, las decisiones que había tomado, las experiencias que había vivido y toda la vida que había compartido con Leo. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, aparecen los suegros de Leo. Quienes están por arruinarlo todo aún más. En el hospital, Leo intenta desesperadamente reconectar con Paige, llevándole ropa y recordándole detalles sobre su vida. Su matrimonio, su pasión por el arte y su estudio de escultura. Sin embargo, cada intento solo sume a Paige en una mayor confusión y asombro. Aunque los amigos de Leo tratan de contenerlo, asegurándole que todo se resolverá, el chico tiene una inquietud que no se puede sacar de la cabeza. Si ella no me recuerda, ¿cómo sabrá que está enamorada de mí? De regreso en el hospital, Leo se percata de algo preocupante. La cama de Paige está vacía. Pero esto es porque los pares de Paige, a quienes por cierto nunca había conocido, han venido a visitarla. La pareja tiene un trato hostil con el chico, lo que confunde aún más a una ya desorientada Paige. Durante esta reunión tensa, la doctora sugiere que lo mejor para la recuperación de Paige es retomar su rutina pre-accidente. Los pares de Paige, convencidos de que saben qué es lo mejor para ella, insisten en llevarla con ellos. Pero Leo se interpone y afirma que su vida y rutina normales eran una vida con él. El problema con esto es que esa es una vida a la cual Paige no recuerda, por lo que sus padres se niegan y una discusión acalorada se desata. En medio de la tensión, Paige, abrumada y confundida, ruega que todos se detengan. Más tarde y más calmados, Paige interroga a Leo sobre por qué, si es su esposo, nunca había conocido a su familia. Leo le revela que antes de conocerse, Paige y sus padres tuvieron una discusión seria. Ella quería estudiar arte, pero su padre la presionó para estudiar derecho. Este conflicto había llevado a Paige a distanciarse de su familia. Aunque esto es solo la verdad a medias, ya que el verdadero motivo por el cual Paige se distanció de su familia es mucho más oscuro de lo que te imaginas. No obstante, es un motivo que también fue borrado de la memoria de la chica y sus padres se están intentando aprovechar de esto. Paige le dice, Solo recuerdo haber estado estudiando derecho y estar comprometida con Jeremy. Y Leo resiente el golpe de estas últimas palabras. Como para la chica, Leo es un completo extraño y no tiene más pruebas de haber estado enamorada de él más que un anillo de compromiso, decide regresar a casa de sus padres. Para Paige, Leo es un completo desconocido. A pesar de la presencia constante del anillo de compromiso en su dedo, Paige no encuentra razones suficientes para creer en un amor del cual no tiene recuerdos. Así, con un corazón lleno de dudas, decide regresar a la seguridad y familiaridad de la casa de sus padres. El hospital la da de alta y se despide de su médico. Pero justo antes de que pueda salir por la puerta, Leo los alcanza con una prueba en la mano. Es un mensaje de voz que ella le mandó justo antes del accidente. Al escuchar el mensaje, Paige oye su propia voz llena de felicidad y amor dirigida a Leo. Y acto seguido, el hombre le dice, dejaste la escuela de derecho, rompiste un compromiso y te mudaste de ciudad. Todas decisiones que tomaste mucho antes de conocerme. Creo que te lo debes a ti misma. Aquí podemos entender que Leo no solo lo está haciendo por tenerla de regreso en su vida, sino por algo más profundo. No quiere que la mujer que ama pierda los avances que ha logrado a través del tiempo y en lo que ha logrado convertirse. Quiere hacer esto a pesar de saber que no recibirá el mismo amor y cariño de regreso, ya que prácticamente no es la misma Paige. Para mí esto es un ejemplo del amor en su más pura esencia, o sea, como un acto de dar. Leo demuestra que su amor por Paige va más allá de su deseo personal de estar con ella, sino que se centra en preservar la esencia de quién es Paige y respetar lo que ella ha elegido ser. No obstante, Leo jamás habría podido imaginar las consecuencias negativas que esta decisión le está por traer a su ya lastimado corazón. Los pares obviamente no están de acuerdo con que la chica regrese con su marido, pero después de pensarlo un poco, la chica acepta volver a casa con Leo. Su esposo en el papel, pero un desconocido en su memoria. En el camino de regreso podemos ver que no recuerda haberse cortado el cabello de esa forma, no recuerda en qué parte de la ciudad vive ni quién es el presidente. Pero Leo responde todas sus dudas y de paso la hace sentir segura con su nuevo corte diciéndole que se ve hermosa. Pero Leo en su esfuerzo por reconectar con Paige comete un error. Organiza una fiesta sorpresa reuniendo a todos sus amigos en un intento de revivir los recuerdos de Paige, pero para ella la sala está llena de extraños, no de amigos, lo que la lleva a un estado de ansiedad y mejor opta por aislarse. Al ver que cometió un error, Leo termina la fiesta temprano y trata de hablar con Paige. No obstante, la chica se encuentra muy molesta y le levanta la voz a su pareja. Este decide darle su espacio y se va a pasar la noche al sillón. Paige reaccionó de esta forma porque no solo sus amigos, entre comillas, sino que todo su entorno carece de un valor real. De hecho, esto sucede con casi toda nuestra vida. Las personas, objetos y lugares solo adquieren valor y sentido a través de las historias, recuerdos y emociones que tejemos alrededor de ellos. Sin estas historias o emociones, son simples fotografías, objetos vacíos y lugares sin magia. Con las personas pasa lo mismo. Estas no siempre fueron parte de nuestras vidas. Hubo un tiempo en que el rostro de la persona que amas era solo uno más entre millones. Sin embargo, a través de las historias compartidas, los momentos vividos juntos y los lazos que hemos forjado, estos rostros se han convertido en algo irreemplazable y único en el mundo. Pero para desgracia de Leo, su rostro para el corazón de Paige ha perdido todo el valor que alguna vez tuvo. Ha sido despojado de su significado. Al día siguiente, Leo despierta en el sillón y sin pensar camina desnudo hacia su habitación. Al verlo, la chica se asusta e incomoda un poco. Leo se cubre y exclama. Perdón, es la costumbre. Igual no es nada que no hayas visto antes. Frase que le hace mucha gracia a Paige. Desayunan, ambos se disculpan por lo sucedido anoche y Leo le habla un poco acerca de la rutina que ella solía llevar. Después de esto, le da su teléfono junto con las llaves del departamento y se despide ya que irá al trabajo. Esta es una despedida algo agridulce para él ya que es un recordatorio de cómo todo ha cambiado entre ellos. Aparte de este gran problema con su esposa, Leo también tiene problemas económicos en su negocio ya que los ingresos han bajado bastante. Mientras tanto, Paige, sola en el apartamento, descubre videos de su boda. Las imágenes provocan una mezcla de confusión y ternura. Más tarde decide salir a caminar, pero olvida su celular y como está en una zona de la ciudad que no recuerda, termina por perderse. Al regresar del trabajo, Leo nota que su esposa no está, lo que le causa mucha preocupación, así que sale a buscarla temiendo lo peor. No obstante, Paige consigue un teléfono y llama a su madre quien pasa a recogerla. Cuando la chica finalmente llega a la casa, encuentra a un Leo bastante preocupado. Ella le explica que la pasó bastante bien con su madre y que sus papás los invitaron a cenar esa noche en la casa. Al escuchar esto, Leo se muestra algo preocupado ya que la relación con la familia de su pareja no es nada buena, pero entiende que ella no recuerda nada y de lo único que está segura es de su familia. Por lo que sin más remedio, acepta la invitación. Sin embargo, las cosas durante la cena se complican. La familia de Paige está feliz de verla ya que, por alguna extraña razón, tenían mucho tiempo sin reunirse todos. Durante la cena, el pare de Paige interroga a Leo sobre su familia y su trabajo de manera casi hostil. Leo responde que sus pares fallecieron hace tiempo y que Paige es ahora todo lo que tiene. Y en cuanto al trabajo, les cuenta que acaba de abrir un estudio de grabación. No obstante, uno de los invitados critica su decisión diciendo que ese tipo de negocios están en decadencia, lo que convierte a la cena en un evento incómodo. A tarde, en un bar, Paige se encuentra con un grupo de antiguas amigas. Al entrar, ve a una mujer llamada Diane, quien, en lugar de saludarla, desvía la mirada con aparente vergüenza. La hermana de Paige le explica que ya no mantienen contacto con Diane. Después de esto, la chica saluda a sus amigas, quienes se alegran mucho de verla. Pero en eso, un hombre saluda a Paige por atrás. ¡Su nombre es Jeremy! Sí, así es, nada más y nada menos que el exnovio de Paige. El mismo con el que llegó a estar comprometida en algún momento. Pero recordemos que en la mente actual de Paige no es Jeremy su exnovio, sino que para ella aún es Jeremy su actual prometido. Es como si los sentimientos de Paige hacia él han retrocedido en el tiempo. Estos acontecimientos dejan a Leo sintiéndose incómodo, ajeno y desplazado del mundo actual de Paige, un mundo al que poco a poco se está dando cuenta de que no pertenece. Al día siguiente, la situación para Leo se complica aún más. Paige visita la oficina de Jeremy para preguntarle sobre el fin de su relación. Jeremy le revela que fue Paige quien decidió terminar con él justo antes de su boda. Le cuenta cómo Paige cambió radicalmente en su forma de ser, actuar y sentir, perdiendo la certeza sobre su deseo de estudiar derecho y sobre su relación con él. Paige le insinúa sutilmente que aún siente cosas por él. Después se levanta para irse, pero cuando se están despidiendo, la chica toma por el cuello a Jeremy y le planta un beso. Esta se disculpa diciendo que fue un acto casi por costumbre y le confiesa que no entiende por qué alejó a tanta gente de su vida durante cinco años. Buscando respuestas, Paige se dedica a revisar fotografías dispersas por la casa, intentando reconstruir su pasado. La chica se disculpa por esculcar entre las pertenencias de Leo, pero el chico de una manera muy tierna le dice, no te disculpes, todo lo mío es tuyo. A pesar de sus esfuerzos, Paige no logra recuperar los recuerdos de sus años olvidados. Leo trata de jugar con ella haciéndole algo que solía ser normal en su relación, cosquillas. Pero la chica no se lo toma nada bien. Leo se decepciona por la respuesta que recibe, aparenta que todo está bien y se va. Aunque en realidad por dentro tiene el corazón hecho añicos. Al día siguiente, el chico muestra a Paige su estudio de arte, lugar en el que solía pasar horas y horas escuchando música alta y esculpiendo piezas de arte. Leo le incita a trabajar un poco en una obra que dejó incompleta y para inspirarla un poco pone algo de música. El problema es que lejos de ser algo agradable para Paige, se convierte en un motivo de estrés, el cual crece tanto que ocasiona que le termine gritando a Leo, quien solo trataba de ayudar a la mujer que ama. El chico apaga la música y explota. Le recuerda que nunca se trataban así, que no es su costal de boxeo y con dolor exclama, esto también es duro para mí. Más tarde, el corazón de nuestro protagonista sufre otro duro golpe, cuando por sorpresa encuentra a Paige empacando sus pertenencias y a su padre en su propio departamento. Este le cuenta que todos han tomado la decisión de que Paige regrese a su casa. La chica le dice que es solo para ayudar a su hermana con los preparativos de la boda, pero en realidad parece que ya no se siente a gusto con él. Antes de que Paige se vaya, Leo, preocupado, le advierte, quiero que tengas mucho cuidado. Paige se ríe, ya que se le hace absurda la preocupación de su esposo. No se trata de un c***o o algo por el estilo, se trata de su familia. Sin embargo, Leo sabe algunos secretos sobre los familiares de Paige, pero este prefiere no revelarle nada y solo le da un abrazo. Consciente de que está perdiendo el amor de su vida, Leo decide hacer una jugada arriesgada. Entiende que Paige tal vez nunca recupere sus memorias compartidas, así que se propone reconquistarla como si fuera la primera vez. Pone manos a la obra y en una reunión familiar se acerca a hablar con Paige. Le dice lo hermosa que se ve y le invita formalmente a una cita. Paige, viendo a Jeremy a lo lejos, duda y cree que no es una buena idea. Pero Leo, persistente y usando su sentido del humor, logra hacerla reír y finalmente Paige acepta la invitación. Esa noche Leo la lleva al estacionamiento en donde sus mundos se encontraron, a una de las cafeterías donde siempre asistían a recrear momentos lindos que habían pasado juntos y después de cenar se estacionan frente a un lago. Leo se comienza a quitar la ropa y le dice que habían acordado meterse. Paige no recuerda esto, pero aún así le sigue el juego y juntos entran al agua, juegan y ambos pasan un lindo momento. Y para cerrar la noche con broche de oro, terminan dándose un par de besos y finalmente tienen un encuentro íntimo. Para Leo estos momentos junto a Paige son un rayo de esperanza debido a que piensa que logrará enamorarla y por qué estos momentos reafirman que todas las cualidades que lo hicieron enamorarse de ella siguen estando ahí. Y con esta situación me parece que podemos entender una cosa importante en las relaciones, la cual es la importancia de enamorarte de la esencia. Me explico. Los humanos no somos seres estáticos, sino que somos seres que gracias a las experiencias que vivimos e información que adquirimos todo el tiempo estamos cambiando. No eres la misma persona que el año anterior ni que hace 5 años y tampoco serás la misma en 10. No obstante, hay algo que suele permanecer a lo largo del tiempo, algo a lo que me gusta llamarle esencia. En el caso de Paige, este ejemplo es drástico. Dejó de ser la misma persona que era después del accidente porque las memorias que la hacían ser la persona que era en ese momento fueron borradas. Por lo tanto, esa versión de ella también. Sin embargo, a pesar de los cambios evidentes, la esencia de Paige, aquello que la hace única y especial, permanece intacta. Esta es la persona en esencia de la cual Leo se enamoró. De regreso a la historia, el padre de Paige sigue moviendo ciertas piezas en la vida de su hija para que esta no vuelva a la vida que solía tener. Entre estas piezas se encuentra la de la universidad. Utilizando su influencia, ha logrado reinscribir a Paige en la carrera de derecho, una decisión que Paige había rechazado tiempo atrás. Pero ahora que los recuerdos y las decisiones de Paige se borraron de su memoria, su padre ve la oportunidad de moldear su vida según sus propios deseos, sin considerar las verdaderas aspiraciones de ella. El día de la boda de la hermana de Paige llega y con él el momento de quiebre total en la estabilidad mental de Leo. Al principio del evento, todo marcha bien. Paige se divierte con su amigos y familia y Leo la aprecia desde lejos. No obstante, cuando cae la noche, el padre de la chica se acerca con Leo a tajiarlo y proponerle un trato. El hombre le revela que cree que es hora de que ellos, sus padres, se encarguen de nuevo de la vida de su hija. Le reprocha a Leo que nunca le ha podido pagar un seguro de gastos médicos a Paige y que sabe que se está ahogando en deudas por el estilo de vida que ha elegido. Sin embargo, le tiene una propuesta que puede solucionar sus problemas. Lo único que tiene que hacer es divorciarse legalmente de su hija. De lo contrario, es muy posible que pierda el negocio que tiene. Furioso, Leo enfrenta al padre de Paige, llamándolo hipócrita y cobarde por no haber intentado reconciliarse con su hija tras su gran pelea. Acusa al padre de no tener verdadero interés en el bienestar de Paige, sino en controlar su vida. Después de esto, Leo se retira a tratar de despejarse un rato. Sin embargo, el mismo Jeremy se cruza en su camino. Leo, ya alterado por la discusión que acaba de tener, también confronta a Jeremy. Le cuestiona si le agrada la situación actual en la que Paige ha olvidado todo lo vivido con Leo. Jeremy, con una frialdad que sorprende, admite que, en cierto modo, sí le gusta. Leo contesta. Paige me contó todo sobre ti. Me dijo que cuando estaba contigo, se despertó una noche asustada, pensando, ¿esto es todo? Jeremy no se queda atrás y contraataca, mencionando el reciente beso que Paige le dio en su oficina. Insinúa con un tono provocador que Paige tal vez dejó de contarle cosas a Leo cuando olvidó quién era él. Leo, indignado, acusó a Jeremy de ser un imbécil por querer aprovecharse de la situación para recuperar a Paige. Y le asegura con firmeza que eso nunca sucederá. Pero Jeremy da la estocada final y responde, Gracias por ese consejo, lo pensaré en la cama con tu esposa. Leo responde con un golpe, la fiesta se detiene y Paige se aleja muy enfadada. El hombre la sigue y estalla. Le dice, me he estado volviendo loco. He estado haciendo todo lo posible para salvar lo que teníamos y tú te lanzas con Jeremy. Tras un momento de intensa emoción, Leo se calma, pero la tristeza y el arrepentimiento lo invaden. Hay que empezar a ser realistas. Tu memoria nunca va a regresar. Lo único cierto es que yo sigo siendo un extraño para ti. La chica se quiebra y dice, no es mi intención herirte, pero ya estoy cansada de desilusionarte. Leo responde, es difícil mirar a la mujer que amas y aceptar que es hora de dejarla. El hombre se da la vuelta y se dispone a salir del lugar. No obstante, antes de que pueda marcharse, Paige lo detiene para decirle unas últimas palabras. Leo, espero un día poder amar tanto como tú me amas a mí. Leo le dice, ya lo hiciste alguna vez, volverás a encontrar la manera. Y ahora sí, se da la vuelta y se marcha de regreso a casa aceptando la realidad. Ella ya no lo ama. El chico acepta la derrota, limpia el estudio de la chica y firma el divorcio. Sin embargo, la chica, gracias a un pequeño error, logra enterarse del verdadero motivo por el cual se alejó de su familia durante tanto tiempo. Mientras está en el supermercado, una mujer se le acerca. Ella es la misma chica que encontró en el restaurante de quien ella y sus amigas, por una misteriosa razón, se distanciaron. Esta se acerca para ofrecerle disculpas por lo que sucedió en el pasado. ¿Pero qué sucedió? Bueno, su amiga le revela que la pelea por la que Paige decidió alejarse de sus amigos y familiares fue causada porque el padre de Paige le fue infiel a su madre con esta chica del supermercado. O sea que su padre engañó a su madre con una de sus amigas. Por eso es que se fue de la casa en primer lugar. Esto hace que Paige se enoje con su hermana y que enfurezca con su madre. ¿A quién le dice? Mamá, apenas puedo recordar quién soy. ¿Y ahora resulta que usas mi accidente para reescribir el pasado? Su madre responde, no aguantaba la idea de perderte de nuevo. Hace años que no éramos tan felices y eso es gracias a que regresaste. Paige replica, regresé porque me mordaste. Mi papá te fue infiel con mi amiga. ¿Cómo pudiste quedarte con él? Y ella le explica, estuve a punto de irme pero me di cuenta que para mí la familia era lo más importante en el mundo. Así que me quedé. Paige pregunta de manera irónica. ¿Así que para mantener el estatus y las apariencias en sociedad simplemente lo olvidaste? Y su madre le confiesa, no. Yo elegí quedarme con él por el sinfín de cosas buenas que ha hecho bien y no por la única cosa que hizo mal. Así que lo perdoné. La chica necesita procesar todo y saber más, por lo que va a buscar a Leo para hacerle la pregunta. O sea, ¿sabías que mi papá engañó a mi madre? Leo responde que sí, pero decidió nunca revelarlo por una simple razón. No quería que se volviera a alejar de su familia de nuevo. Acto seguido le dice, quería tu amor pero no de esa manera. Quería ganármelo. La chica dice que esta vez ya no puede permitirse volver a perderlos. A lo que él responde, entonces no lo hagas. Después de esta conversación y de descubrir la verdad, la chica decide poner su vida en orden. Primero corta de raíz la relación que estaba surgiendo con Jeremy. Después habla con su padre para decirle que va a abandonar la escuela de derecho para buscarse un apartamento en la ciudad. Al escuchar la noticia, su padre se preocupa. Pero esta consternación, más que por el futuro de su hija, viene desde un miedo por volver a perderla. No obstante, ella lo tranquiliza y le dice que esta vez no la perderá. El tiempo sigue su curso. Page retoma sus estudios en el Instituto de Arte, dedicándose nuevamente a la escultura. Paralelamente, Leo encuentra el éxito con su estudio de grabación, trabajando con bandas y músicos talentosos. Pero una noche, el destino juega sus cartas y Page descubre los votos de amor que Leo escribió para su boda. Algo dentro de ella despierta y siente unas ganas inexplicables de buscarlo. Lo encuentra en la cafetería donde tuvieron dos veces su primera cita, ya que por azar es del destino, él decidió ir a buscar algo de beber ahí. La chica le cuenta que volvió a estudiar lo que tanto le apasionaba y le agradece por todo lo que hizo. Leo responde que él no ha hecho nada, pero la chica lo corrige diciendo, lo has hecho todo. Me has aceptado tal y como soy y no como querías que fuera. Leo contesta, lo único que quería era que fueras feliz. Eso es todo. Y así, juntos en un escenario muy similar al que dio inicio a esta historia, caminan juntos hacia un futuro. Page nunca recuperó su memoria, pero eso no importó para que volvieran a estar juntos, ya que Leo no se enamoró de la Page de los últimos cinco años. Leo se enamoró de Page en su esencia más pura. En el amor, enamorarse y permanecer enamorado de la esencia de una persona es reconocer y abrazar estos aspectos que no cambian. Aquello que constituye el núcleo de su identidad y aceptar que hay otros aspectos de nosotros que van a evolucionar y cambiar con el tiempo. Y eso, si es para el crecimiento personal del otro, está bien. En el caso de Page, aunque perdió una parte significativa de su historia personal, su esencia, aquello que realmente la define, su idiosincrasia, siempre siguió brillante. Permitiendo que el amor, en su forma más verdadera y pura, encontrara un camino para renacer y florecer nuevamente. Y por último, y por si no lo sabías, esta historia está basada en una historia real. El nombre de la verdadera pareja fue Kimmy Cricket, quienes también sufrieron un accidente automovilístico, el cual provocó que la mujer perdiera la memoria de los últimos meses de su vida y en consecuencia que olvidara que estaba casada. Con el correr de los años, lograron volver a conectarse y fue así que decidieron renovar sus votos. En el 2000 le dieron la bienvenida a su primer hijo y tres años después llegaría su segunda hija. Algo que se puede rescatar simbólicamente de lo que está pasando en esta película es lo siguiente. Si nos fijamos, gracias a que ella perdió la memoria y no recuerda el lío, este trata de conquistarla otra vez. Como si fuera la primera vez. Vuelve a tener una primera cita, coquetea con ella, trata de encender la chispa. Y quizás aquí hay un mensaje simbólico sobre una clave de una relación duradera. Quizás una de las claves para una relación duradera sea enamorarnos una y otra vez el uno del otro a través del tiempo. Como bien dijimos, hay una esencia que permanece inmutable a través del tiempo. Pero hay muchas otras cosas que van cambiando. Quizás a través del tiempo debamos tener periodos en donde simbólicamente olvidemos que tenemos por sentado al otro. Y busquemos reconquistar y reenamorar al otro a través del tiempo una y otra vez. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.